Empieza y sigo desde este precipicio Me dijeron tocas fondo más, no noto el desquicio Es más, lo contrario, me he vuelto más sabio Madrugadas, noches frías que se volvieron de a diario Y nada entre las olas de ideas que no controlas Volviendo a aquel instante, otro tipo de personas Lo grave del asunto es que nunca lo fue Yo me encargo del asunto, de tomar serio el papel Como Aquiles, comenzando escupiendo fuego Yo ya bien pedo, lanzo el pedo con o sin criterio Mira que no me importa, la pista me quedo corta Volviendo a las andadas, sabemos cómo se explota Sigo con el mismo gusto, no paro de dar fruto Yo lo disfruto y tu bienestar es otro asunto Yo pongo el punto, no paro de ser un cualquiera Ya estoy afuera, esperando esa disque nueva era El programa ha cambiado y el problema ha terminado Me la vivo plaseado, saliéndome del barrio Con estilo pesado, contaminando el micro Ando de nuevo elevado y mira, nada ha cambiado Me he sentido contento, me he sentido calmado Yo ya frustrado, tomo más de lo necesario No son mis dados, siempre estoy lleno de cordura Dando patadas de hogado, es probable no pida ayuda Y que esto fluya, que la banda se vuelva astuta Chico no asustas, es más, te volveré mi puta Ya saliendo de aquí, soportando el día de hoy Con la crema que ahora suena, descubriendo quién soy Yo te enrollo, la güey nena, solo existe hoy Agarremos avión, luego nos enrollamos Combinando el sabor, tú haciéndolo mejor Entremos en acción, eres mi peor adicción Quiero escapar en un cohete a la luna Soy un vagabundo, con o sin fortuna Tras una hambruna de versos vuelvo a reventarla No puedo aguantarla, vida sin rimarle Escribirle y sentirle en la palma, en la tinta Un aroma distinta, directa De una mente extinta y revienta, alerta Me importa una mierda tu opinión Esto es por mí, por el rap La más cruda pasión, relación, no obsesión Mi creación y adicción, podría morir entre líneas tuyas Si me das una razón Podría morir entre líneas tuyas Si me das una razón Si me das una razón Podría morir entre líneas tuyas Puedo comerme al mundo Y estoy en proceso con una pluma En el papel me pierdo en él Y por un momento no me siento preso Me expreso y por eso mi sesión No está allá Mi instinto falle Es distinto, no se haya visto otra talla Insiste en que me entrené Para una gran batalla No se calle, está en mi mente Puede con mi subconsciente No pienso, solo reacciono Odio a casi toda la gente Sin razón, riendo dentro de tu corazón Como el guasón Sentirás la pasión Antes del vergazo Repartiendo balazos Sin caer en la cordura Sin caer en la censura Se una con mi locura Se una con mi escritura Mi esencia y siempre perdure Que todo flow perdure Que toda herida se cure Que toda herida se cure Esto es música pura Vamos, súbete a la nube Vamos, súbete a la nube Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.